Es una madre. Y en cualquier circunstancia, una madre es una madre. Y un hijo es un hijo. Y para una madre, un hijo siempre será un hijo. En cualquier situación que se vea envuelto. Si el hijo ha recibido un premio por alguna acción valiosa, bueno, pues ahí está la madre orgullosa. Pero si un hijo ha padecido de alguna situación de salud, o quizás ha cometido un error de comportamiento, la madre siempre está ahí, al calor, al cuidado, al apoyo. Vamos a escuchar este testimonio fuerte de una madre que entrega a su hijo a las autoridades. Lo voy a entregar. Todo bien. Sí, todo bien, gracias a Dios. Jason, ¿qué tú tienes que decir, Jason, que te busca la policía? En realidad, en realidad, yo no sé por qué ellos me están buscando. Ellos vinieron aquí, ellos vinieron una vez también a buscarme. Yo en realidad no les sé decir. Ok, me dicen que hay orden de arresto contra ustedes, ¿alcalde? Yo realmente, como alcalde de la comunidad, en conjunto con mi compañero, presidente de la Junta de Vecinos, quisimos venir a entregarse a ese joven y quisimos invitar a ustedes para entregárselo tan y salvo, así como lo están viendo, y para que ellos presiden su integridad de él, moral de él. Ya que vemos que una madre que ha sufrido tanto por ese hijo, que tiene solamente dos hijos, y es un chico que le da mucho tormento a ella, ella se decide a entregarlo. Porque, como ella dice, para que le den un tiro por ahí, ella decide entregarlo. Muchísimas gracias. Ok, el nombre suyo. José Elías Álvarez, alcalde pedaño de Jalisco. Ok, ¿me podría decir algo a usted como miembro? No, pues la tranquilidad de la familia de una madre que sufre. Lo mejor que le puede pasar a él y a ella es la entrega voluntaria, ya que él ha venido, usted me entiende, porque no hay una cosa que haga más daño. El consumo de la sustancia prohibida. Usted sabe que el que no trabaja, de alguna manera tiene que buscar dinero para mantener su hijo. ¿El nombre es suyo? Robert Espinal, presidente de la Junta de Vecinos de Jalisco. ¿Por qué lo entrega? Lo estoy entregando sano y salvo, porque la policía vino aquí, detrás de él, supuestamente que hizo un robo. No le sé decir si es verdad o es mentira, porque yo de aquí no salgo. Me dicen que han venido, han tirado un tiro. Sí, le tiraron un tiro en tiempo pasado, hace como cuatro o cinco meses por ahí. Ese blanquito que vino de Edicrín me le tiró un tiro ahí. Él se fue y se fue para Nagua. Y ahí de Nagua vino aquí a pretender a Puerto Plata. De Puerto Plata vino a las 2 y 55 de la mañana tocándome una pensiana que le abriera la puerta. Yo no se la quise abrir, le dije, no, que te abra aquel, no, vete para tu cuarto. Y ahí se ha mantenido en ese cuarto. Pero tú decidiste ya ayer hacer el trámite para que vengan a buscarlo. Sí, para que vengan a buscarlo. Con dolor de tu alma, tú me dices que está entregando a tu hijo. El blanquito que vino ahí todavía antier vino y me dijo, doña, hágase todo lo posible para entregarlo, porque si lo veo por ahí por la calle, le voy a tirar. Exacto. Y yo para que me lo maten, yo lo entrego. Entrego. Porque... Vi que le pediste excusa a tu hijo por lo que hiciste. Claro. De nada. Muchas gracias. ¿Cómo se llamó este sector? Jalisco, calle Tremón. Muchas gracias. Recientemente el municipio de Tamboril recibió el servicio de transporte estudiantil TRAE. Es una acción del gobierno, una inversión pública que se hace a través del Ministerio de Educación y que pone, sobre todo, a los que van a las escuelas públicas a disponibilidad este servicio para que diezme un poquito la peligrosidad del camino. Ustedes saben lo que significa un muchacho en la calle teniendo que llegar o salir de la escuela para la casa y no tener la protección, el cuidado. Vamos a ver lo que pasó allí. Un acto municipal donde estuvo el alcalde Angiolinos Hermosén, donde estuvo la directora regional de Educación, Marietta Díaz, donde estuvieron las autoridades educativas y comunitarias del municipio Tamboril. Cuando el presidente lanzó este programa y yo me impresioné tanto que creí que estaba como espectadora ante una gran película. Y vi todos esos autobuses y dije, posiblemente esto llegue a Santiago. Angiolino para mí fue un sueño, que yo decía, lo vamos a lograr. Y ver que llegaron a Santiago y esto nos llenó de orgullo, se me infló el pecho. Y son de las cosas que como maestra me hacen sonreír. Cada vez que yo vi llegar a Santiago estos autobuses y tenerlo ahí en la fortaleza San Fernando Valerio, que primero llegaron 50, que luego llegaron 30 y que nos completaron con 150 autobuses para Santiago, la primera provincia del país y del Caribe, que tiene autobuses eléctricos. Para Tamboril hoy es un día especial, un día especial porque están viendo los frutos del esfuerzo mancomunado del Instituto de Educación, de la Red Yonar, del Ministro de Educación y la voluntad del señor presidente Luis Cabinader de hacer posible un sueño que garantiza la educación y el porvenir de miles de estudiantes en el municipio de Tamboril. Estos 10 autobuses son 100% eléctricos, es lo primero que ustedes tienen que hacer. Se les ha dicho que ellos no están conchando, que ellos no tienen prisa. Se les ha dicho a los auxiliares y los choferes que la prioridad de ellos es la seguridad de los estudiantes. El transporte escolar es fundamental para que podamos llevar a tiempo nuestras clases y aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda la educación gracias a esta iniciativa. Muchos compañeros de estudiantes podrán superar las carreras geográficas y tener acceso a una educación de calidad. También queremos agradecer de manera especial a la presidenta de la República Dominicana por su visión y compromiso con la educación. Es casi Navidad y estamos en el siglo XXI. Un siglo de muchas luces, de muchas esperanzas, de muchos problemas. Pero este es el siglo que nos ha traído la pandemia. Este es el siglo que ha traído más corrupción, más errores, más violencia, más criminalidad y más cosas. Más de todo, yo creo que es un siglo y es un milenio que invoca más a la conciencia del ser humano. A partir de la pandemia hay un nuevo perfil ciudadano, un nuevo tipo de valores que exhibe la persona. Aunque siempre habrá residuos sociales de los que no tendremos más que no sentirnos orgullosos. Pero yo creo que hay un valor importante que tenemos que reivindicar siempre y exaltar. Es el valor de la libertad, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de ser plenamente lo que somos y decir plenamente lo que pensamos. Y creo que a partir de la muerte de Trujillo, el dictador que le puso un bozal al pueblo dominicano durante tres décadas, esa realidad ha ido cambiando de más en más, de mejor en mejor. Porque el dominicano cada vez es más consciente de defender su libertad de expresión. Y aunque hay hechos por ahí que generan cierto ruido y hasta cierto nivel de retaliación, la libertad es un valor que vale la pena defender. La libertad es un valor que vale la pena defender. Y en eso están los medios de comunicación. Y en esto están los comunicadores y ahora con el tema de las plataformas y las redes sociales y los opinadores y los influencers y todo lo que tenemos en el medio. Esto sigue siendo, digamos, una razón más, una razón nueva de seguir defendiendo el valor de la libre expresión. Señores, pase lo que pase, a cualquier precio, aunque la justicia tenga que hacerse valer, porque a veces hay conflictos, a veces hay malos entendidos, a veces hay excesos a esa misma libertad de expresión. Y yo entiendo que sí, que el Estado tiene que hacerse valer a través del poder de la justicia. Pero no con el cuco, no con el miedo, no con la ignorancia, no con métodos que ya están desterrados. Hay que expresar, hay que decir lo que uno siente. Y no sentir el miedo, ni sentir el prejuicio. Tenemos libertad de expresión sin censura previa. Esa es una ganancia que la ley mantiene vigente. Ha habido intentos de modificar esa plenitud de libertad que tenemos los dominicanos para expresarnos. Y el pueblo, de una manera decidida, se ha opuesto a esto. Los que estamos en los medios de comunicación no hemos opuesto a cerrar derechos, no. Estamos en un tiempo en que lo bueno hay que mantenerlo y sostenerlo. Esa libertad de decir lo que pensamos, sabiendo que donde terminan mis derechos comienza el de los demás. Sabiendo que el que mete la pata tiene que pagar las consecuencias. Sin embargo, para cualquier situación están los tribunales ahí. Pero a los medios hay que respetarlos, a los comunicadores hay que entenderle su rol. Y en esto, el que tenga miedo que se compre un gato de cualquier color. El que tenga miedo que no salga, que no opine, que no diga. Pero el que quiera sentir el beneficio que da esa democracia ganada, esa libertad de ser plenamente. Que siga defendiendo como yo, la libre expresión en la República Dominicana. Yo soy Tony Rodríguez. Buenas noches.